El Cerro Santa Polonia, ubicada en el centro de la ciudad de Cajamarca, posee una riqueza invaluable. Es por ello que mediante un trabajo conjunto de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, la UNESCO, la Oficina de Cultura de la DDC, la Escuela San Antonio y la Cooperación Española AECID se unieron para el desarrollo de la excavación de la colina Santa Polonia y así redescubrir lo que el Cerro Santa Polonia posee. Es la cooperativa española AECID quien auspicia este proyecto. Asimismo, se cuenta con un importante apoyo por parte de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Tenemos gracias al trabajo conjunto, no solamente de los agentes culturales aquí en Cajamarca, pero también de la UNESCO. Estamos trabajando con ellos para desarrollar un plan de trabajo patrimonial para involucrar a la población. La arqueóloga Cusicanqui añadió que se ha realizado un trabajo de investigación profundo donde encontraron fotografías de los años 40, donde la famosa silla del Inca luce como una maqueta asociada a periodos más tempranos de la historia de Cajamarca. También hemos encontrado que en los años 40 se realizaron excavaciones y se encontró una especie de templo de la cultura Cajamarca o Caxamarca en la parte alta del cerro. Entonces, no podemos decir exactamente qué vamos a encontrar. Algunos cajamarquinos dicen vamos a encontrar el túnel que nos conecte a Cusco, pero probablemente tal vez encontremos sí templos porque este sitio ha sido como hasta ahora un sitio muy importante para la sociedad cajamarquina y probablemente podemos encontrar ofrendas o templos, pero bueno, todo esto es una suposición. Finalizada la evaluación, se otorgará los permisos necesarios para iniciar con el plan, posiblemente entre los meses de abril o mayo, según el contexto social.